¿Sabes cómo se forja una katana? Cuando se hace una, golpeas, golpeas y golpeas el acero hasta que quede libre de impurezas y de nada que no necesites. Así la hoja dura más. Solo quiero tener el sueño que me hace feliz, en donde soy fuerte, el más fuerte de todos. Y todo lo que el abuelo me enseñó valió mucho la pena, estoy seguro. ¡No te des por vencido! Si solo puedes hacer una postura, domínala a la perfección. Refínala y llévala más allá de tus límites. Puedes llorar. Eso está bien. Solo no te des por vencido. Cree en ti mismo. Perfeccionalo. Ya soportaste este entrenamiento. Serás recompensado sin dudar. Fórjate como una hoja temblada. Conviértete en la más resistente de todas. ¡No me escuchas! ¡Sigue entrenando! ¡Te tienes un potencial inmenso!